Gareth calienta sobre la marcha, Bale estira sobre la marcha, calienta, estira, calienta, estira, calienta y estira. Quiere más presión, que el equipo presione con él, quiere el balón y el equipo jugará más en largo de lo habitual para encontrarle. Ramos lo consigue, por fin los 50 metros lisos, por fin el latifundio, por fin un mano a mano, elige el exterior, pero Raúl responde con esta mano. Bale trata de enganchar, no lo consigue y aumenta la presión, algunos aficionados se impacientan. Como punta cazará cada centro al área, sin suerte, sin mucha suerte, sobre todo en su segunda gran ocasión. La que Isco no se cree que no entre. La que Bale tampoco entiende cómo se escapa. La que definitivamente impacienta a parte del Bernabéu. Gareth año 5, delantero centro de urgencia, de nuevo, muy lejos de su mejor versión, de nuevo, bajo el implacable filtro de un estadio, que examina con lupa. Todas y cada una, de sus intervenciones.